¿Qué es el embajador de Francia? El G20 desde las perspectivas que todos lo vimos era como estar en un laberinto, cada uno tenía su visión de nicho y era muy difícil tener la visión de conjunto, como si fuéramos un drone y poder ver el engranaje gigante que fue G20 y todas las partes funcionando coordinadamente y si bien por ahí ninguna era la más importante, todas tenían su importancia intrínseca porque si alguna fallaba se caía todo el engranaje, entonces en ese sentido qué importante que es que todos hayamos tenido estas experiencias tan ricas y tan variadas y la coordinación de la que hablaba del embajador, ¿no? En ese sentido mi participación en G20 fue un tanto. Empecé en 2015 como delegada argentina ante el US20 en Turquía, en Estambul, y me tocó justamente participar como miembro de una delegación y del engagement group, o sea, bastante distinto a lo que fue después en 2018. Luego de eso, ya como en la privada de canciller, como diplomática digamos, proveyendo tareas de apoyo a lo que era la agenda de canciller, cuando fue la reunión de ministros en mayo de 2018, que era más que nada bueno correr detrás de la agenda, correr detrás de él, ir al palacio, ver que todo estuviera bien, pero seguirlo más como desde puertas cerradas, y eso me llevó a darme cuenta que yo tenía muchas más ganas de poder protagonizar, o sea, parte verdadera de ese engranaje, ¿no? Integrar G20, y así fue como junto con Ignacio Herrero, Fedeola, Nicolás Juncán y Sabri Cordero, formamos el equipo de coordinación de los enlaces. Primeramente, este trabajo lo había empezado Ignacio, solo, pobrecito, que se había ido, como decimos nosotros, de prestado la unidad técnica de G20, diplomático ahí, y fue siguiendo y convocando al grupo de enlaces para las reuniones ministeriales. Y a medida que se iba acercando la cumbre de líderes, fue necesario realmente incrementar el equipo, porque pasamos de tener unos 20, 30 enlaces a 175, de los cuales 40 eran de la cumbre de líderes, porque obviamente venían los países, más las organizaciones internacionales, más los invitados, entonces tuvimos que repensar, digamos, la dinámica de la estructura, y ahí fue cuando yo también me fui de prestada a la unidad técnica, y por cinco semanas dejé mi trabajo en la privada, y me fui a trabajar al CSK, y obtener un equipo totalmente diferente, ¿no? Uno por ahí está siempre acostumbrado a eso, a trabajar con un diplomático, porque ya hacemos una fauna que nos conocemos más o menos todos, tenemos una lógica de trabajo, y de repente había gente en el Ministerio de Educación, había gente de Transporte, gente del sector privado, gente que venía de ONGs, y todos formábamos un nuevo equipo ensamblado, que cambió de conducción en el camino, porque tuvimos, digamos, la transición de Natalia Zanga a Lombardi, y bueno, pero yo más go-on, y había que seguir sin que se notara ninguna falla, ¿no? Tenía que ser una línea así recta, y nosotros también, que caíamos ahí, un mes antes, yo siempre quise ser enlace G20, pero tuve la paradoja que nunca había sido enlace, terminé coordinando los enlaces, así que tuve que aprender un poco cómo era la gimnasia, pero bueno, veníamos también con el know-how de haber sido enlaces en el OMC, como teníamos toda la organización de estas grandes conferencias, y grandes eventos que fuimos organizando, sobre todo en la cancillería, pero con otros ministerios, que nos dieron un poco de gimnasia. Y bueno, básicamente eso, el trabajo, digamos, el día a día, fue muy diferente de lo que fue el antes en lo que fue el durante. Los primeros días era posteriorizarse en cómo funciona la dinámica de la logística del G20, que también era algo muy nuevo para mí, porque en general yo estaba más acostumbrada a trabajar contenido, como en la mayoría de ustedes, y de repente estaba, bueno, aprendiendo el tema de, bueno, los transfers, el ceremonial, orden de precedencia, como justamente esto, cómo se trabaja con las demás embajadas, y fuimos armando este equipo, que se fue dando muy lindo, y que un día terminamos bautizando a tribu de enlaces, que eso, el canciller nunca va a saber que ese nombre se le ocurrió a él, que un día me dijo, dígale a su tribu de enlaces que, bueno, y ahí no es el nombre. Entonces se generó una camaradía muy linda, que nos permitió sobrellevar situaciones que verdaderamente fueron muy estresantes, porque a medida que se sacaban los días, las delegaciones todas tenían la presión de que estaba viniendo su jefe de Estado, y eso para casi todos los países, digamos, es el momento álgido de una embajada, tener que estar girando en torno a tu presidente, y esa ansiedad de las embajadas la trasladaban hacia el comité organizador, y a medida que pasaban los días, bueno, querían precisiones. Y a veces también eso es muy importante, la coordinación en la que hablaba el embajador, porque trataban de entrar por las grietas, ¿no? Entonces, si la unidad técnica no les respondía, iban a Sherpa, y si Sherpa no les respondía, iban a ceremonial, y buscaban a ver quién no decía el no y decía sí. Entonces, en ese sentido, a veces los enlaces éramos infusibles, porque ellos decían, bueno, vos sos el pichi de la cancillería, seguro tenés mucha más información que por ahí de otros ministerios, andá a resolvernos esto. Y era muy difícil también poder a veces tener que decir que no, porque no teníamos esa información, y eso también generaba, bueno, tenemos que ponernos a trabajar en esto, y después, bueno, la satisfacción y la liberación de decir, bueno, sí, acá está el orden de rimo, ¿no? Que eso fue una de las cosas más estresantes. Las delegaciones nos cautivamos por un momento preguntando, bueno, ¿cuál es mi time slot? ¿En qué momento llegamos al color? ¿En qué momento llegamos al venue? Y son todas cosas que por ahí uno va como desarmando el camino. Y justamente eso también permite como la flexibilidad de la organización en movimiento, ¿no? Porque, por ejemplo, surgió una innovación tecnológica que hubo uno de nuestros compañeros que era el enlace de Seba D'Alessio, dijo, bueno, pongamos la live location en el WhatsApp, así todos sabemos dónde están las cápsulas de cada uno. Y de repente nosotros teníamos la información de dónde estaban los 40 jefes de Estado, cosa que por ahí no tenía ni siquiera seguridad de presidencia. Entonces nos volvimos a una pieza indispensable en el armado, y bueno, hasta que esa maquinaria se pudo recomponer y todos pudimos tener toda la información. Fue como el momento ahí de los 15 segundos de gloria de los enlaces, y obtuvimos el orden de llegada de las cápsulas. Y eso fue lo interesante, ¿no? Como que todos fuimos aprendiendo y transformándonos también en el camino. Y en ese sentido me parece que fue una experiencia única para todos. Y bueno, sinceramente me enorgullece y me llena de la vida de formar dos partes y que hayamos sido un equipo tan lindo porque creo que en esta experiencia salimos todos transformados. Muchas gracias, Finca.